Si yo volviera a nacer Creo que pondría enteramente de nuevo mi vida Jesús a tus pies Desde que te conocí Fue mi mayor alegría Saber que sería mi canción para ti Solo te ruego Señor Cúrame bien con tus brazos Si tú me abandonas me voy a morir Déjame vivir seguro Quiero quedarme a tu lado Contigo mi amado Tu nombre en el muro De mi alma pondré Señor Jesús es muy bien Este lugar que has tomado A nadie en el mundo jamás lo daré Tú eres mi dueño y mi rey Mi corazón es tu reino En el cumpliremos cada día tu ley Solo te ruego Señor Cúrame bien con tus brazos Si tú me abandonas me voy a morir Déjame vivir seguro Quiero quedarme a tu lado Contigo mi amado Tu nombre en el muro De mi alma pondré